¿Cuáles eran las amenazas que había hoy a la ilustración? Fenómenos como por ejemplo las pseudociencias, fenómenos como por ejemplo el desafío a la autoridad, no a una autoridad concreta, sino a toda autoridad, que esto va mucho más allá de lo que quería la ilustración. Detecté también cuestiones como la posverdad, como las noticias falsas, incluso una cierta idiotización general que se produce en nuestra sociedad. Todas estas cosas al final son una amenaza para el ideal ilustrado y por lo tanto yo postulaba que había que hacer un cierto remozado de ese ideal ilustrado a nuestros días, adaptándolo a nuestros días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!